¡Suscríbete al canal! El equipo de Paradox de Kizo Crusader Kings 2 casi seguro que está trabajando en un juego similar a Crusader Kings 2 y lo más similar que haya a Crusader Kings 2 es el Sengoku, así que esto no va a ser el análisis de Sengoku que está planeado, ya lo sabéis, como el que hicimos de March of the Eagles, pero va a ser un vistazo a lo que podría ser Sengoku, ¿vale? Y como vamos a verlo echando un vistazo al mod que se llama Nova Monumenta Japonae Histórica, lo tenéis en la workshop y está bastante currado, luego daré mi opinión sobre el mismo. Pero bueno, para que los que no lo sepáis, yo conocí este mod porque quería traer el Sengoku con algún mod y dijeron que se empezó a trabajar en este mod para Sengoku, pero que el creador vio que Crusader Kings 2 lo estaba petando más y al final terminó haciendo el mod para Crusader Kings 2. Así que vamos a echarle un vistazo, nos permite jugar con el Japón feudal, que como ya sabéis las etapas feudales de Japón no se corresponden a las europeas, ¿vale? El periodo del Japón feudal se extendió hasta bastante más tarde, fechas que recorre también este mod, así que en ese sentido estaros tranquilos. Esto es un bug entre comillas que nos deje jugar con la Reina Petronila, obviamente no está la Reina Petronila en este mod, ¿no? Lo estuvimos probando en directo un ratillo y la verdad que las sensaciones fueron un poco agridulces, ¿no? Porque por un lado el mod se nota que está muy currado, pero por otro lado el hecho de que esté en inglés y haya tantos conceptos japoneses pues lo hace un poco complicado quizá de jugar. Pero bueno, aquí de primeras ya vemos que tienen como... por cierto no trae música original, estoy poniendo de Spotify una playlist que hay de música Zen japonesa, que yo creo que encaja bastante con el estilo del mod, ¿vale? Entonces tenemos cinco fechas históricas de inicio. La que estuvimos probando en el directo fue esta, la era Genpei, que jugamos con Kono, mi chiquillo. Todas tienen una historia y un desarrollo propio. Y bueno, básicamente todos estos personajes tienen una cadena de eventos que les permite... Que les permite pues seguir ciertos pasos que yo entiendo que fueron históricos. Lo entiendo desde mi ignorancia por mucha de esta época. Pero bueno, ya veis que abarca desde el siglo XII hasta el siglo XVI. O sea que es una fecha distinta a la que vemos en Crusader Kings 2, pero que de algún modo se adapta muy bien al juego. Entonces vamos a seleccionar aleatoriamente esta fecha y a este personaje. Sin más, vamos a empezar la partida, tampoco nos vamos a rayar mucho. Y bueno, pensando lo que era Sengoku, pues Sengoku, muchos sabéis, fue una prueba de... Fue una prueba para el... Como March of the Eagles fue para el EU4, pues Sengoku fue un poco una prueba para el Crusader Kings 2. Y en ese sentido el estilo de juego era muy similar, ¿vale? En el sentido de que teníamos pues una serie de dinastías que al final lo que hacíamos era jugar con una de ellas. Y que no es tanto el conquistar, el hacer un imperio o el reclamar el Shogunato, como que nuestra dinastía resista en el tiempo. Que es un poco el objetivo del Crusader Kings 2 realmente. Y también de este Sengoku. Pero en este caso, pues probablemente lo más similar que podamos encontrar al Sengoku 2, hoy en día, sea este mod. Este Nova Japonae Histórica Whatever, tío. El nombre es largo de narices. Y bueno, pues aquí podemos echar un vistazo a un mapa. Que por cierto voy a ocultar mi cara un segundo, para que podáis ver cómo es el minimapa. Es un poco feo, la verdad. Ahí lo podéis ver un poquito. Y bueno, el mapa está currado de narices. Hay una barbaridad de provincias. Es una maldita locura. La cantidad de provincias que hay está muy bien representado realmente. Supongo que hasta serán nombres históricos, probablemente. Si se lo han currado realmente. Tanto como parece. Y esto hace que no funcione del todo bien en mi ordenador. De ahí que esto no va a ser un gameplay largo. Ni lo pretende ser, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a poner el mapa de los reinos. Y bueno, pues básicamente. Como no podría ser de otra forma. Hay una cantidad de estados realmente grande. De estados, bueno, de dinastías ocupando un territorio al que responden los ciudadanos de ese territorio. Y que bueno, al fin y al cabo estamos bajo el mandato del Shogun. Que bueno, parece que aquí serán los Asikaga, entiendo. Sí, son los Asikaga. Que bueno, es también la época que cubre el Shogun 2, si no me equivoco. Y bueno, esa era Sen Goku en la que todo el mundo está dando de leches. Hasta que creo, si no me equivoco, que se terminan imponiendo los Tokuawa. Y bueno, aquí tenemos todo este territorio. Y básicamente, pues podemos jugar en estas fechas. Lo cual, sin lugar a dudas, es un gran aliciente para los que nos gusta mucho esta época. Y ya digo que quizá el mayor problema que ofrece el mod sea la excesa complejidad. Que está originada. Porque tenemos que jugar tanto en inglés como teniendo un montón de conceptos japoneses en la cabeza. Lo cual lo hacía un poco complejo, ¿no? Sobre todo cuando los eventos nos están hablando de, por ejemplo, ahora a Ise Moritoki, que es nuestro personaje, se le conoce como Bitsu no Kami. Y es como, pues muy bien. No sé qué narices significa el Bitsu no Kami, pero ahora se le conoce como eso, ¿no? Entonces probablemente aquí lo suyo sería ir a una wiki a mirarlo. Y esto, por desgracia, es demasiado frecuente, ¿no? Entonces vamos a casarnos. Por cierto, estoy con un mod que cambia los retratos. Que te lo recomiendan en la propia página del mod. Que creo que se llama Seven Samurais o algo así. Y, bueno, os recomiendo echarle un vistazo si vais a probar el mod. Bueno, pues básicamente el gran aliciente, ya digo, es jugar en esta época. He escogido al azar este tipo. Ya digo porque seguramente vayan a desempeñar algún papel en la época. Estas personas se hizo. Aunque ya digo que creo que es el clan Tokugawa el que se termina alzando. Bueno, pues básicamente ya es puro gameplay Cruiser Kings 2. Entonces, ¿qué nos interesaría sacar de este juego de cara un Sengoku 2? Pues probablemente, y voy a ser bastante directo aquí, de un Sengoku 2 esperamos mínimo que se traslade todo lo que tiene bueno Cruiser Kings 2. Es decir, que no se le extirpen características, porque sí. Es decir, por ejemplo, sabemos que en el Sengoku 1 podíamos construir edificios, pero bueno, ese sistema está muy mejorado en el Cruiser Kings 2. En ese sentido, pues que el sistema de edificios, por ejemplo, se mantenga. Que existan de salida características como los hospitales, las enfermedades, etc. Que ya existían en el Trippers 2. Podemos exigirle también que tenga todo tipo de mecánicas que hayamos en el Cruiser Kings 2. Como las mecánicas de sucesiones, como las mecánicas de gestión de batallas, como la tecnología, etc. Entonces, yo creo que en ese sentido podría cubrir muy bien Sengoku 2. Pero bueno, ahora llegamos al punto en el que decimos, vale, es muy sencillo trasladar Cruiser Kings 2 en Sengoku. Pues literalmente, simplemente cogemos un motor gráfico más avanzado, un avance técnico y sonoro, como se ha visto en el reciente Imperator. Y lo que nos dedicamos es a traducir las mecánicas existentes en el Cruiser Kings 2, pues a este Sengoku 2. Simplemente hacemos una traducción. Pues bien, creo que Paradox no debería quedarse allí, vale, y debería tratar de hacer mecánicas propias del juego, vale. Sengoku es famoso porque introdujo el sistema de puntos de victoria, si no me equivoco, que bueno, está presente también en otros juegos, así principalmente Europa en el Sengoku 4, que hay puntos de victoria que obviamente no nos permiten ganar la partida, pero sí acumular más puntos para crecer en el ranking, y eso es algo interesante. Y creo que no introdujo este juego, aparte del objetivo, por supuesto, de conseguir el Shogunato. Entonces yo creo que esos son dos puntos de entrada bastante interesantes a los que aproximarnos, porque creo que en el CK2 no hay nada similar a los puntos de victoria. Pero como digo, tendría que buscar cosas únicas. Y ya no solo en tanto al sabor, es decir, que todos los eventos estén adaptados a la época y a las costumbres y a las tradiciones de la época, es decir, la religión y demás, sería interesante cadenas de eventos en el late game de la llegada de los cristianos, la modernización de la industria, y esos choques, pues como que esos choques culturales como los que habíamos en la película de Silencio, de Scorsese, que es un peliculón, por cierto. Y bueno, que yo creo que hay mucho trabajo y que realmente podría ser un buen paso quedar como parados, ¿no? Hay gente que dice que probablemente este producto sea el Cruiser Kings 3, sea hacia lo que vaya el equipo que desarrolló Cruiser Kings 2, pero yo creo que sería interesante ver una especie de descanso y que se aventurase en hacer un Sengoku, pues con todas las de la ley, ¿no? Un buen juego, que realmente esté currado, ¿no? Lo que le podríamos pedir de lanzamiento es que fuese un juego sólido y que no se sintiese demasiado vacío. Y bueno, pues os animo finalmente a echarle un vistazo al mod, ya digo, yo me agobié bastante jugándolo, pero quizá también fue por estar en directo, quizá si jugáis tranquilamente viendo las cosas con calma y leyéndolo todo, si no tenéis demasiado problema con el inglés, que entiendo que para mucha gente es una barrera, pues creo que puede ser un gran mod, al menos da la impresión de que está muy currado, aunque es cierto que hay un poco de bugs, ¿no? Por ejemplo, cuando seleccionas una provincia no te deja acercar ni alejar la cámara, y creo que tampoco está adaptado al Great Works, ¿vale? Porque el Great Works es la versión 3.1 y creo que tampoco tendría mucho sentido hacer maravillas en el Japón feudal, aunque no lo sé si realmente hay edificios míticos que merezca la pena justificar la introducción de las maravillas. Y que bueno, de plantearse hacer Crusader Kings 3, pues quizá sería muy complicado, porque al final tendrían que trasladar todo el contenido que existe ya en el CK2 a un nuevo juego, y quizá sería un poco complicado. Pero bueno, esto era un vistazo a lo que podría ser Sengoku 2. Estoy pendiente de vuestras aportaciones. Y ya digo que yo lo considero como que es algo que es muy factible que suceda. No sé si en esta ParadoxCon o bien en el futuro, porque es probable que Paradox se plantea tras algunos proyectos debido a las críticas que está sufriendo Imperator, y que les vayan a meter más caña, lo cual no deja de ser positivo para los jugadores. Aunque eso sí, es más tiempo sin contenido nuevo, que bueno, podemos suplir con mods como este. Como este Nova Japonae, Historiae, Universalis, Histórica, Cruiser 2, no sé. En fin chicos, espero que os haya resultado de interés. Esto un vídeo un poco más de hablemos de lo que podría ser. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.